Arte entre Libros Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Río Cuarto El ciclo que llenaba de arte la Biblioteca Juan Filloy de la Universidad se reinventa en tiempos de cuarentena. Artistas visuales de la ciudad y región recrean en la pantalla la sala central de la biblioteca compartiendo sus obras. Hola, soy Ávila Escudero, docente del taller de Máscaras y Productos de Arte Popular del Departamento de Arte de la Universidad de Río Cuarto. En el taller tratamos de rescatar técnicas artesanas en la construcción de máscaras y del Productos de Arte Popular. Con respecto a mi obra, mi imagen y la búsqueda surgen del transitar que recorro diario en los barrios por mi actividad docente en el territorio y también por mi trabajo artístico de mural comunitario también en los barrios. Trato de rescatar elementos de la cotidianidad que están cargados de afecto, que están cargados de emociones, de sentimientos y están impregnados de la gente, de los que habitan estos espacios y estos paisajes. Estos se van tejiendo con la simbología de los pueblos y las culturas latinoamericanas y hacen ver y hacen notar que los habitantes son la estructura, estos personajes son la estructura de una trama que se convierte en un tejido de identidad.